Pues aquí estamos en un programa más de Juego Interior, el número 51, si no me equivoco ahora mi amigo Marc me lo comentará en esta que es un radio, Coaching Golf Radio, y también su canal de YouTube, Coaching Golf, sí porque somos Coaching Golf en YouTube, bueno evidentemente hemos estado antes de empezar comentando la cantidad de visualizaciones que tenemos, bueno primero presentar a Marc, primero presentarme a mí, hola soy Mariano Puerta, segundo, tengo conmigo a un invitado habitual en los programas de Juego Interior que se llama Marc Agulles, ¿qué tal estás? Encantado Mariano, de estar aquí una vez más, con todos nosotros y contigo es especial, escucha, que esto es así, o sea, tenemos que romper el protocolo y hacerlo todo más ameno. Me voy a poner un teleprompter, que he encontrado un teleprompter para el ordenador, claro que vaya contándolo y yo voy leyéndolo como hacen los presentadores, así no me equivoco, pero bueno quizás como dice otro amigo que también en algún momento coincidiremos con algún programa con él, Rodrigo Camargo que es el editor y director de soygolfista.com.co, dice, es el éxito de la sencillez y es verdad, darle las gracias porque el programa es sencillo, no pretende ganar el Nobel ni el premio Ondas ni nada por el estilo, pero solamente entretenerles a ustedes y ver que, que bueno, y ayudarles, ¿no? Y todo eso, ayudar, ayudar, sí señor. Y bueno, que estábamos hablando precisamente de esos 2.000 visualizaciones de media por día, que es una barbaridad, al fin y al cabo solo llevamos dos meses porque empezamos Marc y yo con los primeros a grabar y haciendo prácticas, ya tenemos una cámara muy buena, lo intentamos de otra manera pero no funcionaba, ya tenemos unas grabaciones muy buenas y bueno, y todo eso está haciendo que poco a poco vaya creciendo, van creciendo los likes, lo cual les agradecemos también, van desapareciendo los dislikes, que también se les agradece mucho, ¿no? Y a día de hoy hay 60.000 visualizaciones en el canal, con lo cual muchísimas gracias y a seguir con ello, ¿no? Y vamos a ver si podemos, estábamos viendo cómo incrementar todo esto en vez de a 2.000 de media, pues ir a un poquito más, ir a un poquito más. Pero bueno, ya se los diremos, ¿no? Porque también hemos ido progresando, en dos meses hemos pasado de 67 visitas en el primer programa a uno que ya tiene 2.800 y el programa de entrada, el vídeo de entrada que dura 54 segundos y que muchos de ustedes habrán visto, ya tiene 4.500 visualizaciones, así que claro, está todo increíble, pero está ahí, ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Claro, al final lo más importante es que el que nos den like nos diga muchas veces qué es lo que le ha gustado o más le ha gustado, si al final eso es lo importante, ya saben que ya lo podéis hacer a través del canal de YouTube y a suscribirse al mismo, o bien a través de la página web. Exacto, por la página web. Exacto, de cualquiera de los medios de correo electrónico y demás que tenemos a vuestra disposición, ¿no? Sobre todo, pues eso, porque nos gusta saber que estamos haciendo las cosas bien, evidentemente, como a cualquiera que está dedicando un tiempo y trabajando en ello, ¿sabes? Entonces, pero también nos gusta saber lo que no hacemos bien. Es importante. Los dislikes, ¿no? Que decías tú, oye, pues hay menos, vale, los que hay, pues también, oye, pues no te ha gustado, pues ¿por qué no te ha gustado? ¿Qué es lo que no te ha gustado? Y todas estas cosas también nos vienen muy bien para crecer y para hacer las cosas mejor, que al final es lo que siempre buscamos con estos programas, ¿verdad, Mariano? Efectivamente. Efectivamente entretener, entretener yo creo que es una función muy importante de cualquier radio, ¿no? Yo creo que ahí está el kit, ¿no? Está hecho para divertir y entretener. De hecho, el mensaje es eso, se van a divertir, ¿no? No tratamos la actualidad 100%, salvo en el programa Esporal Golf, como hablábamos ahora Marc y yo, y tampoco... En el último nuestro también hablamos de Sergio García un poquito. También hablamos un poquito. Vamos a ir ahí. Pero son programas casi, casi intemporales, ¿no? El Esporal Golf es un poco más específico, en el cual se trata lo que ha ocurrido el fin de semana, quién ha ganado, quién ha perdido, chico, chica, etc. Y lo que va a haber el fin de semana siguiente, ¿no? Pero los programas de Tomando el Aperitivo en el Dugling House, pues son intemporales. Iba a decir una entrevista, ¿no? Es un monólogo del invitado, que es el importante, en el que yo le hago las preguntas sin ninguna mala intención, solo y exclusivamente como curiosidad personal mía acerca de los temas que se va tratando, ¿no? Al programa es divertidísimo. Divertido, sí. Y luego el nuestro, en el cual tú montas el guión... Yo es que no trabajo nada. Tú montas el guión y yo comento sobre tu guión, ¿no? O sea que... Bueno, bueno, tú trabajas cuando se cierra el telón, ¿no? Que luego tienes ahí, tienes un montón de madera para hacerte los montantes de las historias. Sí, no, bueno, ahí estoy, ¿no? Ahí estoy de la que te pego todos los días. Pero bueno, es bueno y yo creo que por eso, con esa simplicidad y esa sencillez, pues se está quedando bien. Cada vez van quedando mejor, tenemos mejoras por delante que pronto se verán. Y bueno, oye, hay que darles muchas gracias. Yo creo que eso es lo primero. Absolutamente de acuerdo. También, yo quería en este programa especialmente recordar a mi amigo que el año pasado, la semana pasada, no hubo programas porque un amigo personal, pues, murió. Y quería recordar a Javier Porral Muñoz porque era mi amigo desde los cuatro años y que siempre estará presente y mucha de la gente que lo oye lo conocía. Incluso iba a colaborar con estos programas y desgraciadamente no ha podido ser. Pero bueno, será en otra vida si Dios quiere, amigo. Y seguiré ahí cuidándonos donde está. Exacto. Exacto. Bueno, lo que íbamos comentando que muchas veces que la radio al final tiene una gran labor de que al final es en entretenimiento y tal. Pero en este caso nosotros también queremos darle un plus plus, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? De darle una vueltecita más a la tuerca si es posible e intentar conceder ese reto para que todos los oyentes y la gente que nos esté viendo a través del canal de YouTube tengan ese ratito para reflexionar, de autocrecimiento. Llámalo como quieras, ¿no? Que es coaching como tal. Que al final es lo que nosotros hacemos y a lo que nos dedicamos, Mariano. Y que son pequeñas píldoras que a ver si, pues eso, pues intentar que la gente reflexione sobre algunos temas que creemos que son interesantes, ¿no? Y que estamos súper abiertos a propuestas en ese sentido. Claro. Muchas de ellas ya nos llegan y que son temas trabajados o no trabajados, ¿no? Y que trabajaremos, por supuesto. Yo espero que en breve seamos capaces de hacer, porque a mí me cuesta aprender todo esto, ¿no? A ver, todo se puede hacer invirtiendo grandes cantidades de dinero, pero ya ven ustedes que con muy poquito dinero también se puede hacer cosas muy razonables. Y además es que la tecnología cambia muy deprisa y nosotros no somos una multinacional, de tal manera que hay que hacer la mínima inversión para adaptarse a los tiempos que vienen. Que yo estoy seguro que en menos de dos años vamos a estar en holográfico en el YouTube, y si no en tiempo, ¿eh? O si no en tres. Entonces, bueno, pues poquito a poco vamos a ver si conseguimos hacer un streaming. Yo sabes que ando detrás de ello. Yo lo he comentado aquí, ustedes lo han oído alguna vez. Y ando detrás de hacer un streaming que sea muy bueno, muy razonable, que no es fácil y de muy buena calidad. Pero, oye, lo conseguiremos, lo conseguiremos también, ¿no? Yo creo que sí, absolutamente de acuerdo. O sea, es un tema que son cosas que al final, pues eso, puntitos que vamos dando de mejora en general en los programas y que están saliendo muy bien. La verdad es que sí que estamos muy contentos con la labor y sobre todo con el seguimiento de la gente que nos está dando el apoyo, o sea, es estupendo. Que seguimos así y trabajar y ya está, y seguir adelante con lo que estamos haciendo. A ello vamos, a ello vamos. Oye, ¿y qué has preparado de guión? Por cierto, yo me lo sé, ¿eh? Porque no hemos hablado, pero vamos. Pero bueno, hay que hacer la pregunta, ¿sí? Sí, sí, sí. Hoy, mira, quería tocar un tema muy específico y que hemos tocado como muy por encima en muchos programas y que me parece muy interesante y que creo que, pues eso, va a hacer pensar y reflexionar a la gente que nos ve y nos oye. Y es el tema de las percepciones y la subjetividad de las mismas, ¿de acuerdo? El mundo de las percepciones es un mundo que se puede hablar infinito de ello. O sea, abres el Google y pones percepciones y te hartas de información, ¿sabes? Yo no quiero que se convierta esto tampoco. Puede ser un poco difícil, así que vamos a intentar hacerlo entretenido. Exacto, y tampoco quiero que se convierta en un monólogo porque tampoco estoy en el nivel como para hablar de este tema de una manera muy profunda, pero sí que es suficiente como para hacernos reflexionar a todos en esto, ¿no? Vivimos en un mundo, que eso supongo que la gran mayoría estaremos de acuerdo, ¿no? En el que hay varios puntos que nos influyen en excesivo y no precisamente de una manera positiva, sino que muchas veces es de una manera negativa, ¿no? Una de las influencias más importantes que existen es quizá el aparentar, ¿vale? Que es una especie de, ¿cómo te lo diría? De velo o nube que envuelve a la persona, ¿no? Un halo, ¿no? Que también se dice, ¿no? Que es como un perfume que va dejando por ahí. Y que yo al final, pues, es una apariencia, ¿no? Un gesto, una manera de, pues eso, una manera sobre todo de querer ser lo que a lo mejor no se es. Y eso en este mundo, por desgracia, se encuentra muchísimo, ¿vale? Yo me acuerdo, te voy a dar un ejemplo, por cierto, vamos a intentar entrar en tiempos y son cinco minutos hasta el corte, ¿vale? Para que te hagas una idea. Perfecto. Yo tenía una empleada que no voy a decir de qué país era, era latinoamericana, me decía que en su país era muy normal que era gente para aparentar. Aunque se habían arruinado, entraban en un supermercado, es un ejemplo, ¿eh? Como otro cualquiera, entraban en un supermercado, llenaban dos carros y se iban hacia la caja y el barrio los veía. Entonces veían que, bueno, que estaban bien, que compraban y que no tenían problema. Y cuando nadie les veía por un lateral, se escapaban y dejaban los dos carros enteros, ¿vale? Entonces, la importancia de las apariencias para determinar a la gente, ¿no? Exacto, absolutamente. Yo le contaba a mi mujer precisamente ayer, ¿no? Antes de ayer le decía, coño, debe ser cosa de la edad. Pero es que ya no me importa para nada el tema de las apariencias. Voy a citar, y perdónenme lo literal que voy a hacer, me importa un carajo la opinión de los demás. Y eso es lo que yo creo que hay que volcar a los que nos están oyendo, ¿no? El que nada te afecte, el que nada te afecte. Muy bien, eso es importante. Pero es que yo creo que eso forma parte, Mariano, de algo más, que sería quizá un crecimiento personal, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces tú pones los valores a las cosas que realmente lo tienen, ¿sabes? O sea, esa pirámide de valores famosa se pone en su sitio, ¿no? Ojo, pero no quita que nos hayamos puesto en la chaqueta por respeto en estos programas, ¿eh? Claro. Que vengamos afeitaditos. Y yo, tú no, tú bien peinado, yo nunca vengo peinado, nunca me peino, pero bueno, esa es la historia. A ver, tú, pero es estupendo, mancha, eso no hace falta explicarlo. Está ahí genial, ¿sí? En su sitio. Hago así y hay veces que no me queda muy bien. Absoluta, absoluta, sí señor. Pero bueno, hasta ahí es el punto de la apariencia que nosotros necesitamos y es por cuestión de respeto, no por cuestión de aparentar como tal, ¿no? No, y además es que tampoco yo lo llamaría una apariencia porque realmente la gente que nos conoce sabe que vamos así, también en nuestras vidas reales. O sea, es que es una manera de... No, y como ustedes imaginarán, yo estoy así, Mark está así, pero vamos en pantalones cortos, ¿sabes? Eso es evidente. Sí, sí, totalmente. Algún día nos levantaremos. Muy bien, vale, pues eso, importantísimo lo que decías tú, ¿no? Que la apariencia es una cosa que es como un autoengaño que nos queremos ser, ¿no? Permanente, sí. Exacto, otra de las cosas que se divulga muchísimo y al final también forma parte de lo mismo es el esconder los defectos, ¿no? Tenemos un gran miedo a demostrar los defectos que podemos tener. O sea, es como algo, hay que ocultarlo todo, no echar tierra por medio enseguida de un defecto que podamos tener, ¿no? Eso es otra cosa que influye altamente, ¿vale? Y al final todo eso se podría resumir en una gran mentira, ¿no? Que nos creamos alrededor, ¿vale? ¿Cómo se enlaza todo esto con las percepciones, vale? Pues la percepción muchas veces se distorsiona por la falta de sinceridad con uno mismo, ¿vale? Muchas veces no te pones el espejo adecuado delante tuyo y si te lo pones llevas unas gafas que te hacen ver las cosas con un prisma que no es el adecuado. Es decir, no es fácil esto, pero a ver cómo lo explico para que todos lo podamos entender. Es decir, yo lo estoy convencido de que si tú eres capaz de quitarte todas las máscaras y las gafas que están distorsionando la visión de lo que tú recibes, ¿vale? Y tú eres capaz de ser realmente sincero con todo aquello que tú percibes, ¿vale? La percepción que tú vas a tener, que al final será el conocimiento de lo que tú recibes, ¿vale? Pues eso va a ser más real y más afín a la realidad que lo que es hasta hoy. Esto es un poco rollo, ¿vale? Pero al final es la pregunta de siempre, ¿no? Que siempre le ponemos al programa un título, ¿no? ¿Cómo son tus percepciones, vale? O subjetividad de las percepciones, me da lo mismo, ¿vale? Al final hay una cosa que sí que creo que es importante que es definir la percepción, ¿no? Que dice que es una definición fácil que puedes encontrar en Wikipedia, en cualquier sitio, ¿vale? De esta manera en que el cerebro de un organismo interpreta los estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos, ¿vale? Para formar una impresión consciente de la realidad física de tu entorno o de su entorno. Fíjate que hemos hablado de estímulos, de sentidos, del cerebro como lo interpreta o lo impresiona, ¿vale? Y luego, todo ello, ¿cómo lo convierte en una realidad física, ¿vale? A mí me has dejado anonadado y necesito parar un momentito para ganarme el cielo y también para que lo hagan ustedes oyendo estos maravillosos consejos que les vamos a tomar a dar. Cuídense. Volvemos ya mismo. Pero ya, ¿eh? Ya, ya, no. No se va. Te acompañamos. Veinticuatro horas. Contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día, trescientos sesenta y cinco días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? ¿Couching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella, y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá, y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta. Bienvenidos otra vez a Juego Interior. Estamos hablando de percepciones, que no extrasensoriales, sino sensoriales. Él lo ha definido muy bien, además, al principio. Tranquilos, no vamos a empezar a hablar de poderes paranormales, ni psicológicos, ni psiquiátricos, ni estamos mal de la cabeza. Ni este programa ha pasado a llamarse de otra manera más que Juego Interior. Y estábamos en ello. Cuéntame, ¿qué estábamos a punto de entrar y atacar? Claro, estábamos hablando de... Bueno, hemos hecho un poco la definición, ¿no? Que hablábamos de lo que era una percepción o cómo se definía, ¿no? Que todas las cosas que nos podían influir alrededor, ¿no? También hemos hablado. Y ahora iba a explicaros una anécdota que me parece bastante parecida o real a lo que estamos hablando aquí, ¿no? Y esto es muy sencillo. Es el tema del comparativo con el golf, como siempre, ¿no? Que es un mundo en el que tú y yo estamos muy metidos. Al final esto es Coaching Golf, ¿no? Hay que recordar que es Coaching Golf, efectivamente. Exacto. Entonces, es una cosa que me sucedía a mí no hace mucho tiempo y seguro que tú tendrás alguna experiencia también parecida. Yo estaba jugando entonces, estaba empezando a coger regularidad en el sistema de juego y estaba empezando a obtener bastante resultado. Entonces, en eso que un día cualquiera, como dice la película, sales a jugar con una persona cualquiera. Y resulta que esta persona, en principio, físicamente no está tan bien como tú. En principio, aparentemente, juega más o menos a tu nivel. Pero resulta que tiene un juego absolutamente extrañísimo, completamente fuera de lo ortodoxo normal, ¿vale? Y aún así obtiene unos resultados altamente diferenciados con los tuyos, ¿vale? Es decir, hace un partidazo de la ruta. Y encima por encima, no por debajo, claro. No sé si fue su día y me tocó a mí sufrirlo o que el tío realmente juega así. Yo lo vi muy sólido en su sistema de juego, pero para que fuera una cosa, sabes, temporal, ¿no? Me pareció más allá, pero realmente cosas extrañísimas, ¿no? Como la forma de lanzar el drive, ¿no? Que no era una manera muy estable, sino que era incluso con un movimiento de pie. Cosas muy extrañas que aún así obtenía un resultado bastante eficaz, ¿no? En el juego. Entonces, eso me hizo tambalear a mí muchísimo todo lo que estaba haciendo. Todo ese trabajo que yo he llevado ya construido. Paradigmas preestablecidos, ¿no? Exacto, para todo ese swing que estás trabajando y que además estás consolidando y toda esa manera de trabajar, tus rutinas y todo eso, pues me hizo tambalear muchísimo, ¿no? Y me acuerdo que estuve una semana jugando fatal, muy poco centrado y después de salir con esta persona, ¿no? Y eso fue a raíz de no analizar bien las percepciones que había recibido, ¿no? O quizá de no tener una percepción correcta de la realidad, ¿no? Claro. Y es que con el tiempo me di cuenta de que yo estaba en el buen camino, tenía que retomar ese buen camino en el que iba, ¿vale? Para alcanzar mejores resultados de los que iba a poder alcanzar esta otra persona con su método, digamos, poco ortodoxo, ¿vale? Que no quiere decir que no sea válido, sino que simplemente cada uno tiene que seguir el suyo, ¿no? Tenemos el claro caso de Chambó, ¿no? Este jugador de la PGA americana, que el tío se cortó todos los palos a la medida de un 7 y tiene todos los palos con la misma medida. Dice que con... Esto lo sabías, ¿no, Mariano? No, no, no. Hablamos en algún momento de ello, pero no lo había mirado. Es un tío muy peculiar que... Pues él se reconoce que dice que el swing tiene que ser el mismo en todos los palos. Lo único que tiene que cambiar es el ángulo de la cara. Y hizo pruebas y tal con distintos palos. Creo que se los cortó... No estoy seguro, pero creo que es a la medida de un 7. Se los cortó todos a la misma medida. Y lleva los palos con la misma... Diferente cara, ¿no? Bueno, pues bien. Son cosas completamente diferentes. Con la forma del pad, por ejemplo, también vemos gente que patea rarísima y extrañísima. El mismo Sergio García, que lo coge abajo con la mano y tal. Y lleva años empujándolo así en un movimiento extraño. Y no con las dos manos juntas, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo también. Yo lo cojo como si fuera a pegar un drive. Es decir, lo cojo uno arriba y otro abajo. Yo también. Yo lo cojo igual que en la posición del drive. O en la de cualquier otro palo. Pero sí que es verdad que también me di cuenta de esto en la final del Masters de Augusta. Que Justin Rose, que fue también el que luchó con él hasta el último hoyo. También hace el mismo sistema de pad que Sergio. O sea, absolutamente igual. Y es una cosa que dices. Bueno, pues a veces lo extraño no es tan extraño. Muy bien. Pues por eso contaba un poco el tema de las percepciones. Como si no somos capaces de recibirlas correctamente, ¿vale? Pues muchas veces te quedas con algo en tu cabeza que al final no es la realidad. Sino que es una realidad que tú te has creado y que en ese momento lo que está haciendo es desviarte de tu objetivo o de tu meta. Entonces eso es importante, ¿no? Yo creo que hay una parte muy importante aquí que es realmente la confianza en ti mismo que puede ir muy ligado con la sinceridad que hablábamos antes, ¿vale? Esa confianza o autoconfianza, ¿vale? Creo que es importantísimo a la hora de tener una percepción correcta de lo que está sucediendo a tu alrededor, ¿vale? Y evidentemente es ver las cosas con sinceridad, ¿vale? Y con la perspectiva correcta. Es decir, visto con el tiempo yo me di cuenta de que no tenía por qué haber tambaleado todo mi trabajo por un día de juego con una persona. O sea, es que realmente no tiene ningún sentido. Pero claro, en ese momento lo estás viviendo y lo estás sufriendo y si eres mínimamente competitivo, como me sucede a mí, pues lo que pasa, ¿no? Que al final encuentras ahí un escollo donde no debería existirlo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un tema que, bueno, pues que a mí me llamó muchísimo la atención y que me hizo reflexionar muchísimo con el tiempo, ¿no? Porque tuve que volver muchos pasos atrás para luego continuar esa misma línea de trabajo que estabas siguiendo, ¿de acuerdo? Bien, yo creo que podemos hacernos tres preguntas y le lanzaría a los oyentes tres preguntas básicas que son fáciles de anotar y de responderse a uno mismo, ¿vale? Para que puedan analizar en qué punto están, ¿vale? En el tema de las percepciones y demás, ¿vale? La primera es, ¿qué sentidos crees que usas más tú? Es decir, es muy importante esto porque hay gente que es más visual, hay gente que es más cognitiva, más de tacto, ¿no? Hay gente que es más, incluso necesita, pues, sentirlo, ¿no? Sentimiento y hay situaciones... En general todos somos visuales en las líneas generales. Sí, exacto, somos más visuales y tal. Luego hay, pues, gente que es más, pues eso, del tacto, del oído, incluso auditiva. Hay muchísima gente que necesita que le digan las cosas para creerse, ¿no? A mí me ha pasado con un jugador, como paréntesis, lo comento, que no era capaz de visualizar. Porque era, y era un crío joven, tenía 14 años, no era capaz de visualizar, decía que no veía nada, que no era capaz. Entonces estuvimos mirando qué tipo de sensación era la que necesitaba. Y entonces hablando y haciendo una pequeña sesión de coaching, él me contó que estudiando tampoco no era capaz de absorber los conocimientos hasta que los leía en voz alta. Y así empezamos a visualizar en voz alta, entre comillas. Es decir, ¿qué es lo que vas a hacer? Y le sirvió porque él era auditivo. Auditivo total, claro. Y así juega ahora. Es decir, ahora se lo hace en voz alta. O se lo hace interiormente, pero con la voz. Exacto. Pues eso es que es importantísimo, ¿no? O sea, conocernos a nosotros mismos, saber qué es lo que nos, o sea, con qué percibes más, cómo puedes potenciarlo, ¿no? Porque eso es importante también para ver las percepciones que tú recibes como las archivas, ¿no? Luego, ¿con qué calidad las estás usando? Eso es importante, ¿no? Además de saber cuáles son, digamos, los estímulos o los sentidos, perdón, que más estás utilizando, pues saber qué calidad te estás poniendo en ello, ¿no? Porque muchas veces tenemos muchísimas distorsiones, ¿no? Un auditivo, cualquier cosa que oiga fuera de lo que él espera, que es un momento. Cuando estás, hay gente que cuando está pateando o cuando está a punto de lanzar un swing, ¿vale? Pues necesita prácticamente un silencio absoluto y hay quien es capaz de, pues pasando un avión a un palmo de su cabeza, poder tirar un buen swing. Pues eso es un poco qué calidad, ¿no? O sea, si eres auditivo, ¿eres capaz realmente de abstraerte de todo lo que está sucediendo a tu alrededor y centrarte solo en lo que estás haciendo? Si eres visual, ¿estás realmente enfocado donde quieres enfocarte o realmente estás mirando más cosas a tu alrededor de las que debes? Todo eso influye en la manera luego de percibir las cosas, ¿vale? Y luego, una cosa muy importante que creo que podemos lanzar aquí, que sería la última pregunta que lanzaría para nuestros oyentes y la gente que nos esté viendo, que es si alguna vez habéis hecho un 360, ¿no? ¿Os habéis hecho alguna vez un 360? Eso funciona muy bien a nivel de coaching porque te pone muy al día en según qué temas, ¿vale? Sobre todo en temas importantes, ¿no? A nivel de trabajo, pues yo tuve una experiencia muy importante con el tema del 360 porque una persona que era un directivo tenía absolutamente una percepción de lo que pensaban de él, su equipo, completamente diferente a la realidad. Muy habitual. Exacto. Bueno, pues eso no es por mal o por bien, sino porque realmente, o sea, la situación que se genera es que realmente no conoces lo que realmente está sucediendo a tu alrededor, ¿no? Y la realidad que tú tienes es completamente diferente a la realidad que perciben los demás. Entonces, ahí hay una distorsión, ¿no? Eso es importante, ¿no? Hacer un 360 de vez en cuando para las cosas. Si yo hubiera hecho, por ejemplo, un 360 en el momento determinado en el que sentí esa situación de, oye, que estoy haciendo mal, esto no me está funcionando, a ver si tanto manual, tanto libro y tanta perfección, pues a lo mejor luego no funciona y hay que ir más a cosas ortodoxas y inventarte tu propio movimiento y tal. Entonces, todo eso es lo que al final estás ahí dándole vueltas, ¿no? Pues igual esa situación en un momento determinado, haces un 360 y te das cuenta, te pone en el lugar de una manera más rápida. Y no tienes que estar, pues eso, el tiempo que estuve yo, que igual fue un mes, un mes y medio, estuve pegando palos al agua. Claro. Te crea unas dudas brutales, te procura un cambio de swing y te genera unos errores descomunales y una falta, eso, de confianza y desactitud en el juego, claro. Absolutamente, coges una serie de vicios que no tenías, absolutamente fuera de, descentrado, estás, pues eso, no consigues realmente los resultados, te das cuenta de que realmente no, no estás yendo por el buen camino. De la otra manera sí que era consciente de que estaba haciendo un trabajo, de que estaba siguiendo un buen camino, de que además era un trabajo que en ese momento parecía no lucir mucho, porque es que el golf, señores, es así, es decir, es un trabajo, es más que una maratón, es una carrera muy largo recorrido, entonces hay que ir piano, piano, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Pues en la vida lo mismo, ¿no? En todas las situaciones que tenemos, pues es importante saber en cada momento en qué situación estás y el poder controlar esas percepciones de una manera lo más realista posible, creo que nos puede ayudar, ¿no? Claro. Evidentemente, la mejor ayuda que pueden tener es la de un coach, para que les haga, pues eso, ¿no? Un 360 o les haga una manera de, para poder conseguir tener la percepción real de las cosas en qué situación están, ¿no? Sí, sí, es vital, es vital. Nos quedan dos minutos. Dos minutos, muy bien. Me tengo que poner un reloj más grande porque no lo veo sin gafas, ¿eh? Esto no es dos minutos. Pues nada, lo importante es eso, que tengamos claro que las percepciones, cómo nos influyen en nosotros mismos, sobre todo tengamos esa autoconfianza importante. Yo creo que esa autoconfianza o la sinceridad es importante, ¿no? Yo creo que no debemos dejar en ningún momento de confiar en nosotros mismos por algo que percibamos, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Hay muchas cosas que recibimos del exterior. Hoy en día hay muchísimos inputs externos que nos pueden afectar, ¿vale? Pues tenemos que tener la capacidad de saber analizarlos y recibirlos, ¿no? Eso es como una vez me dijeron en la tele, dice, cuando tú pones las noticias, de las noticias que salen tienes que coger y filtrar el 50% de realidad y el otro 50% te olvidas porque hay muchísimas cosas que no son reales, ¿no? Entonces esas cosas que todos los inputs que recibes exteriores muchas veces no son. Cuidado, que lo nuestro sí es real y que no piensen que lo nuestro no es real, que lo estamos contando bien. Lo nuestro ahí está. Bueno, es lo que decías tú, es un trabajo sencillo, ¿no? Que es lo que estamos haciendo e intentándolo hacer lo mejor posible. Pero sí que es cierto que mucha gente, pues eso, pues tiene mucha capacidad de estabilizarse a través de una percepción y la realidad de esa percepción es muy diferente a la que vemos. Y claro, el ejemplo que has puesto tú, ¿no? Muchísima gente incluso por apariencia dices, joder, pues mira, este tío y tal, la percepción que tú tienes de esa persona es una y la realidad que esa persona está viviendo es absolutamente diferente a lo que tú te crees. Nosotros tenemos un conocido que dice que tiene un swing clásico y realmente lo que tiene es que no tiene swing, pero él cree que es clásico porque lo lanza él, pero no tiene directamente swing, gira tarde, bueno, un puñetero desastre. Pero se engaña a sí mismo considerando que tiene un swing clásico. Bueno, pues... Exacto, exacto, exacto. Exacto, pues esa situación, ¿no? Que eso, ¿cómo se hace? Pues mira, el mejor 360 que puedes hacer es vete con un profesor y que te haga un vídeo y te diga todo lo que estás haciendo mal. Y ya está. Y con malos resultados, ¿no? Como el que estabas diciendo tú que había jugado contigo, que evidentemente jugaba de una manera que decías que no es que tuviéramos un swing clásico, tenía lo que le daba la gana, pero lo hacía con perfectos resultados, ¿no? Claro, lo había interiorizado mucho y supongo que ya hacía muchos años que jugaba con este sistema y era capaz de obtener buenos resultados con ello, ¿no? Pues, oye, fenomenal. Lo que pasa es que es eso, ¿no? Ahí está, ¿no? En cómo somos capaces nosotros de percibir eso. Es decir, a lo mejor eso es lo que está haciendo esta persona. Es lo que debería hacer, y oye, ese es el error, ¿no? No, es pasar de todo. Otra de las cosas más habituales es el consejo permanente de ese que te acompaña. Ya sea un amigo, ya sea un ocasional que ya acabas de encontrar en un torneo, en el campo habitual, ¿dónde vas? Que te ha tocado jugar con él. Y eso es horrible. Incluso el más pesado todavía, con toda su buena voluntad, ya llega a corregirte hasta la posición de las manos, la situación y no sé qué. Y eso te lleva a un sinsentido. Como no tengas confianza absoluta en ti mismo, o realmente seas un borde y ya lo mandas a acercar para que se calle, te puede crear un verdadero problema, pero un problema que se extienda durante muchísimo tiempo, porque es lo que tú estabas diciendo completamente. Y tienes un follón, sí, sí, sí. Así es, así es. Bueno, eso también es, pues eso, forma parte de la autoconfianza y de lo que estás haciendo tú, pues creer en ello, ¿no? Y en cómo lo estás haciendo, ¿no? Y al final, pues, oye, todo acaba dando su fruto, ¿no? Pero, bueno, importante, pues eso, que sepamos que las percepciones funcionan así, que muchas veces tenemos percepciones erróneas sobre situaciones que tenemos alrededor y que tengamos esa capacidad crítica o autoanalítica sobre nosotros mismos de decir, oye, pues puede ser que no sea así, ¿no? Lo que yo estoy percibiendo y que seas capaz, ¿no? Incluso de analizarlo, ¿no? Y de hacer, pues eso, al 360 o de incluso, pues de intentar ver perspectivas diferentes, ¿no? De las situaciones. Yo creo que esto nos puede ayudar a todos y que puede valernos en muchísimos aspectos. Efectivamente, efectivamente. ¿Tú crees que con esto cerramos el programa o necesitamos darle una vuelta? Yo creo que con esto lo podemos cerrar por hoy. Por hoy. Vamos a dejarlo en un futuro de darle una vueltecita. Incluso si empezamos a tener preguntas sobre ello, pues con más motivo, ¿te parece? Claro, yo creo que sí, que eso es lo suyo, ¿no? Incluso que podemos alargar el tema, sobre todo, pues en la línea en la que nos pidan, ¿no? La gente que nos esté oyendo o la gente que nos esté viendo, ¿no? Porque estaremos encantados de tirar en la dirección que ellos creen que les puede ayudar, ¿no? Pues en eso estamos esperando, que se pongan en contacto con nosotros y llevar el programa hacia donde ellos quieren que lo llevemos. Y mientras tanto, ya la espera de que eso ocurra, tenemos siete días por delante y vamos a dejar el programa aquí para dentro de siete días retomarlo en función de las preguntas que hayamos recibido. Y ahora te digo adiós con la mano que con el alma no puedo. Chao, chao. Y señoras, señores, muchas gracias por estar ahí. Especialmente Aleja, que me dice que nos ve, que nos oye y además sabe aquello de por qué es Puma 4. Bueno, ya lo contaré algún día. Cuídense, señoras, cuídense, señores. Gracias por estar ahí y sobre todo que se les quiere mucho. Hasta el próximo programa. Chao. Chao. Chao, 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 chao. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño. Ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.